Mi nombre es Daryl Antón, si aún no me conoces te invito a visitar mi página personal www.darylantón.com Soy instrumentista profesional de flauta y profesor universitario de este instrumento. Hoy quiero invitarte a que conozcas mi nueva flauta en venta, la edición 2021, segunda edición de mi flauta Daryl Antón. Tener una buena flauta, muy completa, con todas las funciones de una flauta profesional y a un muy buen precio, es algo que ya podrás encontrar en esta nueva oferta. Es una flauta con un diseño hecho a mano, totalmente personalizado, que incluye pata de sí, sistema de llaves abiertas, llave de sobreagudos. A continuación te invito a escuchar una prueba de sonido que le hice al instrumento. ¡Suscríbete al canal! Si tienes dudas, preguntas o algún comentario, te invito a unirte a nuestra red de flautistas en mi canal de YouTube. Lo podrás encontrar como Daryl Antón. Ahí ya somos más de 10.700 seguidores que encontrarás muchos consejos, tutoriales, clases en vivo, productos, libros, partituras, en fin. Mucho material a tu disposición y sobre todo la recomendación de esta nueva flauta para ti, para que empieces y cumplas tu sueño de acercarte a este instrumento sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Yo soy Daryl Antón, es un gusto saludarte y por ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.